Limón. El limón es una fruta utilizada principalmente para condimentar ensaladas y hacer algunos postres como el paí de limón, pero esta vez vamos a enfocarnos en profundidad sobre esta deliciosa fruta usada cuando queremos acidificar un poco las cosas en nuestras comidas. El limón es originario del sudeste asiático, aunque actualmente se produce en áreas tropicales y templadas del globo. Probablemente el limón sea originario del sur de China hace 2.500 años y se le rinde culto en ese lugar siendo un símbolo de felicidad y se cultiva en Asia desde hace más de 2.500 años. Según el Fresh Producer Esgbub del 2001, la producción mundial de limones y limas alcanza alrededor de las 9.637.000 toneladas. La producción europea ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial. Los principales países productores son España, Italia y Grecia. Para terminar, procederemos a mostrarles curiosidades sobre el limón. El limón tiene propiedades antibacterianas y aporta una gran cantidad de vitamina C, estas dos propiedades ayudan significativamente a elevar las defensas del cuerpo. Sus propiedades digestivas contribuyen a calmar los síntomas producidos por la indigestión, como la acidez o el ardor de estómago, los gases o las náuseas. El limón es un buen diurético, capaz de eliminar las toxinas del cuerpo, debido al ácido cítrico que posee. Su consumo por las mañanas hace que la dieta sea más alcalina, favoreciendo la producción de una molécula que ayuda a quemar la grasa de tu cuerpo a mayor velocidad. Espero que les haya gustado el video, chaito. Gracias por ver el video.